¡Sí! ¡Vencio! ¡Sí! ¡Vencio! 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 ¡Gol! ¡Sí! ¡Campión! ¡Gol! ¡Campiones! 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 ¡Sí! ¡Sale de aquí! ¡Sale de aquí! ¿Quién quedó campeón? ¡Mati! ¿Quién quedó campeón? ¿Un saludo para quién? ¿Y a quién más? ¡Roha! ¡Cristiano! ¡Cristiano! ¡En todos los huitos deportivos de Bali! ¡Mira! 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 Y a Cristiano, Rolando lo va a felicitar por el saludo ¿Qué le va a decir a Cristiano? ¿Qué palabra le va a decir? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por le dándola! ¡Gracias!